El señor Víctor Hugo Faría Sánchez, Secretario de la Ganadera de Colima. El señor Ramón Morales Gómez, Tesorero de la Ganadera de Colima. El señor Ignacio Salazar Dávalos, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Ganadera de Colima. Agradecemos también la presencia del licenciado Roberto Chapula de la Mora, asesor jurídico de la Ganadera de Colima. También vamos a agradecer la presencia de los expresidentes de esta asociación ganadera. Se encuentra con nosotros el señor Jorge González Dueñas. Agradecemos también la presencia del señor Jesús Dueñas Llerena. Se encuentra con nosotros también el contador José Guadalupe Fonseca Servín. Quisiéramos también comentar que se encuentran con nosotros los familiares de los expresidentes que ya no se encuentran entre nosotros. Ellos son Carlos Alcaraz Ahumada, Vicente Vallardo Valencia, Amador Fernández Orozco, Daniel Ochoa Palencia, Manuel Fernández Morales, Manuel Sánchez Silva, Vidal Fernández Torres, Mariano Morales Gómez, Benjamín Alcocer Velasco, Héctor Manuel Fernández Ahumada, Eduardo Arnoldo Chufte Brizuela, Javier Ahumada Padilla y Urbano Salazar Preciado. Les agradecemos a los familiares que están presentes aquí, de todas las personas que acabo de mencionar. Muchas gracias. También agradecemos la presencia del señor Uriel Alfonso Guisa Jiménez, el presidente de la Asociación de Ovinocultores de Colima. También agradecemos al señor Pedro Martínez Rivera, director de Ganadería del Estado de Colima. Y al señor MBC, Pedro Ochoa, gerente del Comité Pecuario de Colima. Voy a proceder a leerles la convocatoria. El Consejo Directivo de la Asociación Ganadería Local de Colima, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, convoca a todos sus miembros activos a la 73 Asamblea General Ordinaria Anual 2017, que se llevará a cabo en las instalaciones de nuestra asociación, en la Avenida Hacienda Nogueras y Número, Colonia Nuevo Milenio, de esta ciudad, el día 19 de enero de 2018 a las 12 horas. Los trabajos de esta Asamblea se sujetarán a la siguiente orden del día. 1. Registro de miembros. 2. Lista de asistencia. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 10 de febrero del 2017. Lectura y discusión, aprobación en su caso de los informes del Consejo Directivo, de la Tesorería y del Consejo de Vigilancia. 6. Ratificación o rectificación de las resoluciones profesionales que hubiera dictado el Consejo Directivo respecto a la admisión o exclusión de socios, así como la suspensión de derechos. 7. Elección del Consejo Directivo de Vigilancia y Delegados ante la Unión Ganadería Regional de Colima. 8. Asuntos generales. 9. La usura de la Asamblea. 9. Dada la importancia de los asuntos a tratar y trascendencia de esta Asamblea para la buena marcha de la Asociación, rogamos a usted su puntual asistencia portando credencial de socio activo. 10. Si por falta de quórum no tuviera verificativo la Asamblea, este se realizará en segunda convocatoria, el mismo día a las 13 horas, en el mismo lugar y se celebrará con los socios que asistan. 10. Colima, 19 de diciembre del 2017, firma el señor Alfonso Felipe Fernández Ahumada, presidente, y el señor Víctor Hugo Faría Sánchez, secretario. Esta es la convocatoria y queda a la consideración de ustedes. Si están de acuerdo, a favor de levantar la mano. Gracias. Vamos a, con el siguiente punto, va a ser el presidente que declare, por favor, instalada la Asamblea. Por favor. Compañeros, vista de que nos hace falta quórum legal, vamos por segunda convocatoria, y entonces se declaran abiertos los trabajos de esta Asamblea. Gracias. De acuerdo. Entonces, este, se va a realizar esta, este, este, esta Asamblea en segunda convocatoria. Como punto número cuatro, va a ser lectura y aprobación en su casa del acta anterior. Compañeros, muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a los presidentes. Y qué lástima que nada más nos acompañaron tres. Se les hizo invitación a todos los que, afortunadamente, todavía están vivos y aquí con nosotros. Y por nada más nos acompañan tres. Sean bienvenidos, compañeros. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Gracias. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Ganaderas y su reglamento y estatutos que rigen el funcionamiento de esta asociación ganadea local de Colima, el Consejo Directivo rinde ante esta honorable asamblea el informe de su actuación en el ejercicio social de enero a diciembre de 1917. Las cuestiones realizadas por este Consejo Directivo ante las diferentes autoridades del sector agropecario en Colima, como son el Ayuntamiento de Colima, CEDER Colima, Zagarta Colima, Unión Ganadera y el Comité de Fomento y Protección Peguaria de Colima, siempre nuestras relaciones con nuestras dependencias federales, gubernamentales y municipales fueron muy buenas. Con relación al Ayuntamiento de Colima, ha sido muy buenas las relaciones con nuestras obligaciones. Asistí a las reuniones que me convocó el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Colima, colaborando como representante consejero. Fueron aprobadas varias solicitudes del municipio de Colima. Presidente Municipal, Maestro Héctor González García, esperamos seguir contando con su apoyo a todos los productores pecuarios del municipio de Colima. Zagarpa, Desarrollo Rural, Unión Ganadera Regional de Colima. Las relaciones con la Zagarpa, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y la Unión Ganadera Regional han sido muy buenas. Asistí a todas las reuniones convocadas por cada una de ellas de enero a diciembre de 2017. Queremos darle las gracias a nombre del Consejo Directivo y de todos los sois aquí presentes por los apoyos recibidos a las diferentes solicitudes y proyectos presentados por los ganaderos del municipio de Colima. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima, Jorge Salazar Barragán, y las Asociaciones Ganaderas del Estado elaboraron un proyecto de restablecimiento de praderas, el cual se presentó al programa de concurrencia y fue aprobado gracias a las gestiones que realizaron el secretario de Desarrollo Rural, ingeniero Sergio Agustín Morales Sanguiano y el delegado de Zagarpa, Carlos Salazar Preciado. Ante el señor gobernador, el licenciado Ignacio Peralta Sánchez y el monto de dicho proyecto, pues fue mayor, entregándole a esta Asociación Ganadera la cantidad de 116 toneladas de fertilizante urea, las cuales fueron adquiridas por los socios de esta Asociación Ganadera y los precios relativamente muy bajos. Quiero pedirles al secretario de Desarrollo Rural, Sergio Agustín Morales Sanguiano y al delegado de la Zagarpa, don Carlos Salazar Preciado, sean ustedes los portadores de un saludo al señor gobernador, licenciado Ignacio Peralta Sánchez, nuestro agradecimiento al señor gobernador como a ustedes. El personal administrativo asistió a la Unión Ganadera Regional de Colima a pláticas para estar actualizados en el programa del REMO, que es el control de movilizaciones y en la facturación electrónica. El mes de mayo asistió a la ciudad de Durango, a la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Quiero agradecer al señor Eduardo Morales Valencia, quien nos regaló un semental, el cual se rifará al término de esta asamblea. Y don Lalo, pues que Dios lo siga ayudando y que nos ayude también a nosotros. Y muchas gracias, don Lalo. Datos estadísticos sobre la facturación y movilización de ganado del periodo 1900-2017. Compañeros ganaderos, a continuación les leeré detalles de dichos movimientos durante mi gestión y haciendo un comparativo con el año 2016. En el año 2016 se expidieron 3.189 facturas. En el año 2017 se expidieron 3.853 facturas. En bovinos facturados, en el 2016 fueron 8.973. Y en el 2017 fueron 9.675. Equinos facturados, en el 2016, 339. En el 2017, 307. Pequeñas especies facturadas, en el 2016 fueron 3.19. Y en el 2017, 104. Amigos y amigos ganaderos, socios de esta importante organización del municipio, les manifiesto que seguimos trabajando como desde el primer día que tomé la responsabilidad de esta asociación, para seguir mejorando el servicio en lo más eficiente posible en los trámites de facturación de ganado, elaboración de guías de tránsito, en las constancias de origen, así como la expedición de cotizaciones de ganado mayor y menor para los programas de apoyo de las diferentes instituciones. Como así también, constancias de socios, constancias de ganaderos del municipio. Como en años anteriores, se ha seguido organizando las semanas de promocionales por los laboratorios de los cuales tenemos la distribución de sus productos veterinarios, dedicando a ellos personal capacitado para promoción de sus productos a los ganaderos. Estas promociones se llevaron a cabo en la farmacia de esta asociación a precios sumamente bajos. En nuestra farmacia veterinaria se siguen teniendo los productos de mejor calidad y de patente al mejor precio de la región. Y también se han incluido nuevos laboratorios mexicanos y de muy buena calidad, y lo que es mejor, a un precio más accesible para el ganadero. En años anteriores, como el mes de octubre, asistimos a la exposición ganadera de la ciudad de Guadalajara, aceptando una invitación que nos hiciera el ingeniero Andrés Ramos Cano, presidente de la Unión Ganaderos Regional de Colima. Y mientras se pueda seguir haciendo este viaje, a dicha convivencia con nuestros amigos los ganaderos de Jalisco. El primero de abril, en esta asociación ganadera, tuvimos una reunión para la capacitación de productores identificadores autorizados para el aretado del Siniga, asistiendo solamente 92 ganaderos. El 26 de abril, se tuvo otra plática de parte del Laboratorio Merial sobre vacunación y disparización de bovinos. Y el 30 de agosto, otra plática impartida por Laboratorio Bayer con nuestros socios sobre el control de mosca con un arete que combate a la mosca. Amigos y socios, compañeros ganaderos, atiendan al llamado de las pláticas y reuniones. No esperemos a vernos cada año en la asamblea. Recuerda que tú eres parte de la asociación ganadera. Ocupamos de ti, socia y socio ganadero, para que esta asociación siga creciendo. No queremos sobrevivir, queremos existir y seguir estando unidos como hasta ahora. El 5 de septiembre de 2017 se hizo oficialmente la admiración de los corrales de acopio para ganado bovino y tuvimos el honor de que lo hiciera el señor gobernador licenciado Ignacio Peralta Sánchez, la subsecretaria de Desarrollo Rural de la Zagarpa, la licenciada Nelly Romero Celis, el coordinador nacional de ganadería, el MBZ, Francisco José Gurría Treviño, el tesorero de la Confederación Nacional Ganadera, el médico veterinario, Salvador Álvarez Morán, el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Sergio Agustín Morales Sanguiano, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima. Se hizo el recorrido, se inauguraron las bodegas y los corrales, recibiendo felicitaciones de la Asociación Ganadera por tener estas instalaciones tan funcionales. Platicando con el doctor Gurría, le comenté que elaboramos un proyecto de ampliación de los corrales con un compostero, un depósito de agua, las bardas perimetrales para circular ya el terreno. Cuando hizo uso de la voz en el acto, nos dijo que el proyecto cuando lo solicitáramos sería aprobado. Compañeros, ganaderos y ganaderas, quiero informarles con mucha satisfacción el proyecto de ampliación de los corrales ya fue aprobado y que, lo más faltan, nos depositen los recursos que serán en los primeros días del mes de febrero. Señor delegado de la Zagalpa, don Carlos Salazar Preciado. Señor delegado de la Zagalpa, don Carlos Salazar Preciado, sea usted el conducto para agradecer al doctor Gurría su apoyo y nuestro agradecimiento. Compañeros ganaderos, acérquense más a su asociación ganadera para estar más unidos porque es la forma como se ha logrado lo que tenemos. En el año 2000 el patrimonio de la asociación era de un millón setenta y seis mil pesos. No se tenía corrales, no se tenía terreno, no se tenía oficina, no se tenían bodegas. Ya se me secó la garganta, hija de la... a la fecha, como les decía, el patrimonio cuando recibimos nosotros el consejo directivo era de un millón setenta y seis mil pesos. No se tenía corral, no se tenía oficina, grande y bodega. A la fecha de este informe el patrimonio de la asociación ganadera de Colima es de once millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos, señores. Hoy tenemos terreno, oficina, bodega y corrales. Quiero informarles que los corrales de acopio están retados, el tesorero en su momento les informará. Por último, no me resta más que reconocer a todas las autoridades que nos apoyaron y a ustedes compañeros socios y socias que conforman esta asociación por su participación y apoyo. Muchas gracias. Bien, una vez escuchado el informe del presidente, queda a la consideración de ustedes este informe. Si están de acuerdo, a favor de levantar la mano. Gracias. Cedo el uso de la voz al tesorero quien va a leer el informe de tesorería. Buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros. distinguidas personalidades que nos acompañan en la mesa del presidio, ganaderos del municipio de Colima. Me voy a permitir informar la situación de la tesorería de nuestra asociación de manera local de Colima con el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, misma que quedará a su consideración para su aprobación correspondiente. ingresos, cuotas por facturación 747,944 pesos, cuotas anuales 21,200 pesos, otros ingresos 160,000 pesos, formas de facturas 242,926 pesos, casetas PIP 21,657, constancias 4,400, ventas de medicina e insumos 824,729 pesos, total de ingresos 2,022,946 pesos, ingresos, costo de ventas de medicinas 661,432 pesos, gastos en la de medicina 1,152,251 pesos, impuestos de 2% autonómina 3,663, total egresos 1,817,346 pesos, el remanente actual que tenemos es de 205,600 pesos, que nunca los habíamos tenido, y este informe está a la disposición de cualquier compañero que gusta revisar las cuentas estamos en sus órdenes. Estado de posición financiera por el periodo del 1ro de anero 31 de diciembre de 2007, caja 3,000 pesos, bancos 246,520 pesos, acciones 144,000, deudores diversos 88,228 pesos, clientes 41,706 pesos, almacén 216,640 pesos, terrenos 5 millones de pesos, edificio 1,719,853 pesos, corrales y bodegas 3,950,000 pesos, mobiliario y equipo 296,399 pesos, equipo cómputo 97,125 pesos, total activo 11 millones de pesos 799,471 pesos, pasivo proveedores 34,428 pesos, total pasivo 34,428 pesos, capital patrimonio 11,559,443, extremadamente el ejercicio 205,600 pesos, total capital 11,765,043 pesos, total pasivo y capital 11,799,471 pesos, ese es el resultado del ejercicio de este año, muchas gracias, está su disposición. bien, ese es el informe de tesorería, queda la consideración de ustedes, si están de acuerdo, favor de levantar la mano, bien, cedo el uso de la voz al presidente del consejo de vigilancia quien va a leer su informe, buenas tardes, compañeras y compañeros ganaderos, de conformidad con las disposiciones relativas a la ley de asociaciones ganaderas y sus reglamentos y de los estatutos que rigen el funcionamiento de esta asociación ganadera local de Colima, este consejo de vigilancia rinde ante esta asamblea el informe de su actuación durante el periodo del año 2017, sobre los hechos del consejo directivo, en cumplimiento de nuestras obligaciones hemos estado vigilando los trabajos desarrollados de este consejo directivo vigente y nuestra conclusión es que han desarrollado su función apegados a las disposiciones legales estatutarias y que han trabajado para beneficio de la asociación y de sus socios y socias por lo que estamos de acuerdo en su actuación. De los movimientos de los fondos de esta agrupación hemos vigilado de cerca el manejo de fondos de la tesorería revisando que existen documentos que muestran los ingresos y comprueban los egresos. Previamente hemos revisado el corte de caja que presenta la tesorería encontrando que está correcto y que refleja la situación económica real de la asociación por la cual estamos conformes. Atentamente el consejo de vigilancia digo vigilancia perdón Una vez escuchado el informe del consejo de vigilancia queda la consideración de ustedes si están de acuerdo por favor de levantar la mano Gracias Pasamos al punto número 6 del orden del día ratificación o rectificación de las resoluciones provisionales que hubiera dictado el consejo directivo respecto a la admisión o exclusión de socios así como la suspensión de derechos para desahogar este punto cedo el uso de la voz al presidente Bueno en este punto compañeros las bajas fueron por defunción que son Manuel Fernández Ahumada Díaz Vergara Uriel Eulalio y Alejandro Barbosa Llerenas Las altas son Amescua Contreras Luis Sembrando Lozano Hermelinda Tejeda Sotero María Luisa que esa es su decisión de derechos de su padre y Barbosa Villalobos Miguel que también suple a su padre Maldovino perdón Este nuevos socios Cárdenas Blancas César Guillermo y Fernando García Anaya faltando que se ratifique por el consejo directivo del señor Fernando entonces si no se pudieran pasar al frente para que se les tome la protesta por favor sí compañeros son los los nuevos socios esta es la conciliación de la asamblea gracias señores señores en junta extraordinaria del consejo directivo el 14 de diciembre de 2017 se tomó dos acuerdos más y uno de los acuerdos fue que los corrales de acopio de ganado llevaran el nombre de Carlos Salazar Preciados señores otro acuerdo fue que se tomó el acuerdo de entregar un reconocimiento al secretario de desarrollo rural aquí presente y al delegado de la Zagarpa si por favor me los traen gracias 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 Gracias. 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 Gracias.